La URSS había logrado una cierta paridad con Estados Unidos, estos datos lo hemos conocido después. Pero sí implicaba la solicitud de una cooperación para mejorar su situación estratégica. Ellos tenían los cohetes de Turquía e Italia. Ventaja de aquellos cohetes que después Cruchó decía que eso no era ninguna ventaja. En la conversación con Carlos Rafael del 11 de diciembre, creo que era el 11, ¿no? Le está diciendo, estaba bravo, furioso pudiéramos decir que estaba. Ustedes ven que tiene un montón de cosas tachadas. No crean que estamos ocultando algo. Esas páginas que están echadas ya obedece a que aborda otros temas que no tiene que ver. Y que tienen relación con terceros países. Que menciona ahí largamente y con otros episodios de carácter histórico. Con que él trata de justificar que no es un hombre vacilante o que es un hombre tímido las cosas, el papel jugado por él. Y es cierto que por ejemplo él mismo, estando Beria allí, Beria, que era el jefe de la KGB con un poder enorme, se pone de acuerdo con Sukhov y arrestan a Beria, los juzgan y los fusilan. Que parece que fue algo que Beria hizo con mucha gente. El hecho es que él toma la dirección. Es un hombre valiente. Estuvo en una guerra. Yo no tengo a Cruchó ni mucho menos por hombre cobarde o algo de eso. Bien, ahora ya hay que ver todas las reacciones que se producen y la forma en que se producen. Y aquí se habló como nosotros le escribimos durante la crisis, durante todo el periodo de la crisis. ¿Cómo rehicimos completo el convenio? Por ahí anda, si yo ya ustedes lo han visto, porque creo que lo han repartido por ahí el convenio con mi puño y letra. Cuando en ese momento no se habla de detalles, habla de los cohetes. Cuando a nosotros nos plantea, le acababa de decir al hombre que al responderle a su pregunta, que a mi juicio lo que podía contener esa invasión de lo que hablaban, era un compromiso soviético de que un ataque a Cuba implicaba un acto de guerra contra la Unión Soviética. Entonces, cuando ellos plantean, mire, lo de los proyectiles, en nombre de la seguridad de Cuba, ante nosotros se plantea un problema moral. Si le hemos dado una respuesta, que comprometerse a luchar por Cuba, si había una invasión, nosotros no podíamos ponernos a discutir ahora, mire, eso ni nos gusta un poco, eso nos va a presentar como una base soviética. La imagen de nuestro país va a sufrir tremendamente, y una cosa de otro punto, habría sido mezquino de nuestra parte, cobarde de nuestra parte, cuando ellos plantean algo que le podía convenir militarmente, que dijéramos que no, no somos ese tipo de personas. Solemos ser consecuentes con nuestro punto de vista y nuestras posiciones. No nos gustaba ni un poquito. Le puedo decir a ustedes aquí, lo que saben todos los compañeros, que nosotros habríamos preferido la invasión a los cohetes. Así como le estoy hablando. Habríamos preferido la invasión a los cohetes. Pero estaba el otro ángulo para que se entienda bien claro. Preferíamos cualquier cosa al deshonor, a la cobardía, a la mezquindad, a la falta de solidaridad de quienes se ofrecen incluso a arriesgar. A la pregunta le decimos que el riesgo de una guerra se invaden a Cuba. Entonces, no le doy una respuesta. Estábamos la roca, que había sido dirigente del Partido Socialista Popular, Partido Comunista de Cuba, y que tuvo una actitud magnífica, nos mostró ambición. Y dorticó el presidente del país. Mi cargo era el de primer ministro. Cuando estoy con... O sea, tenemos una reunión y analizamos. Yo planteé mis puntos de vista y todos plantearon el punto de vista. Todos comprendieron que no había otra alternativa que aceptar la proposición. Sencillamente. Y no fue el miedo o el temor a una invasión. Fue el sentido de la solidaridad, del deber moral de aceptar la vida. Y terminada la reunión, más tarde nos reunimos con los visitantes y le dimos la respuesta, le dijimos que sí, que aceptábamos los proyectiles. En ese momento no se discutieron más detalles. Ellos hablaron de unidades militares, algunas cosas. Pero no los detalles que acompañarían, digamos, armas menores, como las que se mencionaron aquí, que acompañarían a la... a la... al... la instalación de los proyectiles estratégicos. Se habló de que en todo eso habría que legalizarlo en un convenio. Y hasta prometieron allá, porque ellos regresan. Al cabo de varios días, por ahí está como se fue discutiendo todo, entre ellos... Está clarito aquí. El 21 de mayo el Consejo de Defensa de la URSS toma decisión preliminar y fue formulada la tarea al mando fundamental soviética. El 21 de mayo, el 21 de mayo el presidium del Comité Central del Partido Comunista de la URSS aprueba la proposición. 29 de mayo. Arriba Cuba el mariscal... Pirozov, aquí es lo que estaba por allá. Aprobando era la proposición a Cuba en el 29. Ahora, 10 de junio. Estamos en junio. El presidium soviético decide proceder al despliegue. Comienza la tarea. 26 de julio de 1900. Fidel... Públicamente anuncia la adopción de medidas para prevenir ataques directos de Estados Unidos. Nunca entramos en el juego del acoso oculta. Nos parecía un derecho incuestionable y había que hacerlo. Si era una cosa legal, ¿por qué teníamos que estar con... realizando actividades clandestinas encubiertas? Eso no se había discutido. Lo que había que discutir primero era el proyecto. Lo elaboraron, lo enviaron, lo revisé. No me gustó la redacción de aquel proyecto y entonces hicimos este. No tiene ni fecha porque eso era para que lo vieran, respondieran si aceptaban o no este tipo de acuerdo militar. Y lo enviamos. Fue aceptado totalmente. Y como bien decía Riquet, nosotros éramos partidarios de que esto se hiciera de la manera natural en que hace todos los acuerdos. Pero lo habían aceptado. A los pocos días ya, si se pusieron rápidamente a trabajar, empezó a crearse la atmósfera de que se había un movimiento de barcos. La inteligencia norteamericana informó que se había multiplicado por cuatro el número de barcos que estaban llegando. Y entonces, de ahí empezó a crearse el escándalo y nosotros le enviamos allá, a los compañeros que mencionó Riquet, para que se hiciera público el acuerdo. Todavía no había ningún arma militar aquí. Todavía no había ningún cohete aquí. ningún arma nuclear. Sencillamente se sabe. Sí habían estado moviéndose, como ya nosotros le mandamos, insistiendo sobre el problema. No había ningún proyectil nuclear. Ninguna ojiva nuclear en nuestro país. Temor que quedaría una discusión, un escándalo. Yo sí tenía conciencia de que la presencia de los proyectiles aquí iba a crear una situación de tensión bien fuerte. Y lo considerábamos entre los riesgos que afrontábamos por el hecho de aceptar la proposición. Eso no nos sorprendió a nosotros. Era legal totalmente. Pudo hacer, si se publica, pudo incluso discutirse los problemas o los temores de invasión, etcétera, etcétera. Sin necesidad del envío de los proyectiles. Si se crea una crisis, es una crisis sin peligros de guerra nuclear. Así que nosotros, realmente en todo ese periodo, cumplimos nuestras obligaciones, cooperamos, hicimos un gran trabajo luchando contra indiscreciones que a veces se cometían. Pero hubo rechazo. Vuelvo a repetir. Nosotros sentíamos un gran respeto por el líder soviético. Pero entre otras cosas le atribuimos una experiencia enorme. Decenas de años de vida, experiencia política, lidiando allí en la Segunda Guerra Mundial, lidiando con los problemas del estalinismo. Que él fue el que denunció los abusos de poder. Hay que olvidarse de todo eso. Y cambió la situación que había en Estados Unidos, de allí en la URSS. Llevó optimismo a aquella nación con su... Consideraba un hombre realmente de gran experiencia. Nosotros apenas llevábamos 59, 60, apenas llevábamos tres años y unos meses en el gobierno de este país. Y aquello, la gran guerra patria, desde luego los heroísmos de aquel país, de aquel pueblo. La victoria sobre el nazismo, la toma de Berlín. Imagina una gran experiencia política y una gran experiencia militar. Pienso, sin embargo, que razones políticas indujeron a errores de tipo militar. Porque sencillamente el centro político daba orden a hacer esto así, de esta forma. Los militares fueron eficientes, de verdad. Por la velocidad con que cumplieron las instrucciones que habían recibido. En lo que me parece que... Trato con esto de explicar lo que revisqué hablando del internacionalismo proletario. La solidaridad no se podía entender fácilmente. Este es un problema demasiado importante y demasiado serio. Como para que no se explicara. Es verdad que he robado tiempo y otros compromisos que teníamos. No se sabe lo que va a pasar con ellos. Pero... Yo... ...creía mi deber... ...explicar esto que les he dicho aquí, donde estamos hablando con tan gran franqueza. Y aquí es donde estamos todos. Está en una representación de militares. Nosotros con los militares soviéticos establecimos grandes relaciones. Ahí está... ...quien fuera jefe de un regimiento motomecanizado... ...en la provincia de Oriente. Faltan cosas, pero creo que vendrán mañana. Fernández, mira qué hora es. ¿Eh? En su bodega de Serena. ¡Aplausos! 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 ¡Blanton! ¡Mr. Blandton! bien, con esto terminamos la sesión del trabajo de la conferencia en la tarde de hoy a las 9 horas es decir, a las 21 ahora dentro de una hora la cena en la Casa de la Amistad en el Instituto del Cubano de la Amistad con los Pueblos mañana continuaremos nuestra conferencia a las 10 de la mañana igual que hoy muchas gracias bueno, que les aprovechen la cena no, si yo quiero valió la pena para que me oyeron no, no, de verdad que me oyeron no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no